La terminal remota de progreso donde operan las embarcaciones mayores, así como los cruceros, buques graneleros de carga general y contenerizada, cumplió ayer miércoles 32 años de operaciones. La terminal fue inaugurada un 6 de octubre de 1989 con una superficie de 4.5 hectáreas y ubicada a 6.5 kilómetros de la costa. La terminal está conectada a tierra por medio de dos viaductos, el viejo muelle de arcos que este año cumplió 80 años y que ya se encuentra en desuso para el transporte de carga pesada y el nuevo viaducto alterno construido por el gobierno federal e inaugurado en mayo de 2017. Ayer la Administración Portuaria Integral de Progreso conmemoró este 32 aniversario de la terminal remota y recordó que se comenzó a construir el 1 de julio de 1985 a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del relleno de áreas ganadas al mar. La terminal remota también es conocida como Isla Cervera, pues fue el extinto gobernador priista Víctor Manuel Cervera Pacheco, quien promovió su construcción. Tras su inauguración, el primer buque en atracar en la terminal remota el mismo 6 de octubre de 1989 fue el Náuticas México, con el cual se dieron inicio a las operaciones con buques de gran capacidad. Actualmente, tras una ampliación realizada en el año de 1999, el puerto de progreso cuenta con 10 posiciones de atraque, un calado de 32 pies que permite recibir a barcos de hasta 40 mil toneladas de carga, así como 6 terminales especializadas. También cuenta con una dársena de Ciaboga para maniobras con 450 kilómetros de ancho y 11.30 metros de profundidad, así como un canal de navegación de 10 metros de longitud, 150 metros de ancho y 11.8 metros de profundidad. Las instalaciones están a cargo actualmente de la Secretaría de Marina. Como se sabe, actualmente también hay planes para una nueva ampliación, aunque bajo un esquema de trabajo con la iniciativa privada, en la que se pretenden invertir 4.200 millones de pesos, según han informado autoridades estatales y federales. Según lo anunciado, hay cinco empresas particulares nacionales e internacionales interesadas en obtener la concesión para efectuar los trabajos de ampliación y dragado para que la terminal remota pueda recibir embarcaciones de mayor calado y hasta 100 mil toneladas de carga.